El deporte salva vidas, el boxeo como deporte noble que es salva vidas. Chávez Jr. se tiene que aferrar al deporte. Está en un terreno que desconozco al 100%, pero sí sé que es un trabajo difícil porque está luchando contra algo que no es adicción a la comida, sino adicción a las drogas. Pero hay mucha gente que se ha recuperado y si otros lo consiguieron, Chávez Jr. también puede hacerlo, afirmó Martínez. Lo único que puedo decir es que el deporte salva vidas. Aferrate al deporte, Julio. Hacerlo porque es el boxeo el que te puede salvar. Te puede salvar la vida a vos y a todo tu entorno, así que aprovechalo. Aprovecha porque queda poco tiempo, dijo Martínez durante una entrevista para Izquierdazo.com. Asimismo, Sergio señaló que en este proceso que está viviendo Julio César Chávez Jr. Es importante el apoyo de quienes lo rodean, como sus familiares y amigos. Aquí una de las claves es cuánto le puedan ayudar su padre y su madre, así como la inspiración que le puedan provocar sus hijos y el apoyo de su mujer. Además, juegan un papel muy importante los amigos, no todos, sino esos dos o tres que de verdad son amigos, explicó el pugilista. Por algunos meses, Julio César Chávez Jr. había estado lejos de la palestra pública. Sin embargo, ha empezado a aparecer poco a poco en las redes sociales. Fue su propio padre, el legendario pugilista del mismo nombre, quien informó en su momento que el junior estaba en un proceso de recuperación de su adicción a las drogas. Por ahora, todo parece marchar bien para Julio César Chávez Jr. Gracias por ver el video.